hola chicos pues otro battle arenas las batallitas que más nos gustan contra naki 72 vamos a ver este mapa que no me gusta nada bueno venimos aquí a este que bueno que ni fu ni fa ni fu ni fa pues lo salto yo bueno el manchurrón de tinta el manchurrón de tinta cojo este me arrepiento bueno 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 pues sin platanales oye que le vamos a hacer vamos allá con él vamos allá con él pues no cabía y casi no cabía y bueno mandamos unas rojitas unas rojitas no sé si ya estamos en la en los nuevos precios y estamos en los nuevos precios el tiro triple vale 380 y no 330 bueno ponemos aquí otro otro submarino y le ponemos ya para que dispare para que dispare joder si ya estamos solo en la ronda 7 y tengo un montón de cosas en la pantalla un montón de torres dios mío como lo he hecho yo para sacar tanto dinero de dos anda nos ha puesto un cobra cobreti me cachi ya nos está quitando dinero esto dinero vidas la madre que le parió de verdad macho que no hay cosa que más mejor ove ala otras dos ya sé lo que le voy a mandar le voy a mandar metálicas regeneradoras porque además fíjate todavía no tiene la catapulta no tiene la catapulta le voy a mandar un montón de metálicas regeneradoras mira 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 a machote cobra toma cobra anda ya hombre y le digo yo que sí y le digo yo yep yep bueno bueno pues nada nos toca jugar otra vez contra naki 72 espero que esta vez no no nos meta ningún cobra cobreti porque vamos le va a pasar lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo es que mira que mira 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 que no mira ha cambiado esta vez ha cambiado ha cambiado de torres ha cambiado de armas muy bien muy bien aquí no sé yo no sé yo qué resultado te va a dar el ingeniero el ingeniero bueno tendrás que ponerle tendrás que ponerle satélites tendrás que ponerle sus satélites bueno ponemos aquí este monillo pero más que nada para que el submarino pueda disparar nada más que salgan los globos le ponemos ahí y le damos el alcance a tope para que llegue y pueda disparar vale mirad 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 se nos van se nos van mala leche tenían mala leche tenía que se nos estaban yendo se nos estaban yendo los verdecillos que nos estaban mandando que malotes naki 72 está está cabreado por haberle ganado antes bueno le mando amigo pero ya tienes tú la metralleta preparada y tienes tú la metralleta preparada color violeta la metralleta está preparada para metálicas metálicas y camufladas además sí señor sí señor muy bien macho te bueno estoy pensando a ver qué le mando pues no le manden nada machote porque ya tiene puesto ahí la caja tiene puesta la caja y como tiene puesta la caja pues jorobadamente le vas a poder mandar algún globo que le sobrepase en todo caso tendrás que mandar zeppelinskis tendrás que mandar zeppelinskis globos no vale 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 eso sí hacer dinero verde sin problema anda que no está poniendo ingenieros este hombre si está llenando la pantalla de ingenieros joder perdón vaya 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 aquí no hay playa hombre hombre vienen un montón de metálicas y no está sí sí porque tengo tengo el bucanero mi barquito está preparado para metálicas eh naki te van a ir ahora te van a ir en la ronda 22 mira no la 22 no te vaya un rojito que te vas a cagar por la pata abajo mira no sé nos ha sacado otra vez el prenda el cobra pero es que este hombre no aprende no aprende era pues le mando otro le mando otro y además le mando un azulito por si acaso por si acaso por si acaso machote de que si ahí tienes el regalito anda cobra anda cobra a oye ya lo he comprobado el zeppelin rojo cuando lo mandas te quita te quita de dinero verde trescientos cincuenta anda este hombre ha dicho que quería pelear otra vez no le ha gustado la pantalla y se ha pirado se ha pirado y me ha dado todo el dinero efe joven la gente está para allá la gente está para allá con macho por lo menos por lo menos haber peleado podías haber hasta ganado hombre no porque como dice como éste ya me tiene pillado que voy a sacar el cobra y va a venir a por mí o mira mira nos toca un cobra pues lo siento mucho pero creo que no lo voy a usar lo siento mucho pero creo que no lo voy a usar o sea tendría que llegar a una a una ronda muy alta muy alta vale y verlo muy claro que me iba a ganar para usarlo o bien que al contrario tuviese uno y lo usase él entonces pues si no me quedaría más remedio que defenderme pero vamos si no no bueno nos manda rosita nos manda rosita machote pero bueno que te echo yo que te echo yo para que me mandes esas cosas vaya malote vaya malote bueno vaya te van unas verdecitas mira preparamos ya el catapultero preparamos ya el monillo catapultero bueno y ella no quería oiga eso me parece que era de martes y 13 de martes y 13 si señor como lo del detergente gabriel es lo mismo pero no es igual no sé esto ya me imagino que a muchos de vosotros os seréis muy jovencitos y no lo veríais pero vamos un dúo humorístico que había y ahora siguen funcionando los dos por separado vamos uno de ellos millán millán el otro día estuvo en el hormiguero con pablo motos y el otro se llama josé mayuste pues ha estado en un montón de sitios ha estado hasta en la primera la primera la primera que hubo de de tu cara me suena eh la primera release la primera versión la primera vez que lo dieron primera etapa joder perdón que no me salía el nombre la primera etapa estuvo un tío así alto delgadito bueno este hombre me manda me manda me manda rojitas joder además me manda dos rojitas yo le mando azulines a ver a ver bueno le ha ganado pero le ha ganado machote lo siento venga chicos un fuerte abrazo hasta otra hola